Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Every day we escape Losing all of our faith We can't live this way Feel me slowly fade away Feel me slowly fade away As far as the wind will take me Every day I feel time Slipping, passing, skipping by All the words I could say Just can't really seem to stay Feel me slowly fade away As far as the wind will take me If you are the wind will take me I'm the one that I'm the one that I could say Even though I don't know We can't really do it We can't live this way Feel me slowly fade away I'm the one that I think I've known as the wind will take me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Every day I decide If we'll ever see the sign I ignored all the lines Showing me eternal life 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!